¿Y qué decimos? Ah, bueno, si una mujer vive violencia, hay que sacarla de su casa y meterla a un refugio, escondida ahí, para que nadie la vea. Y entonces yo pensé, bueno, ¿cómo que a las mujeres? Si son las agredidas. No, las mujeres se tienen que quedar en su casa con sus hijos. Y el agresor tiene que salir de casa y tiene que ser sancionado, como establece el Código Penal. Porque la violencia contra las mujeres es un delito. Entonces hay que proteger a quien es violentada. También educar a los hombres. Este es un asunto de promoción de la educación y también de que se sancione a quien es responsable por la violencia. También estamos planteando que en todas las fiscalías estatales haya una Fiscalía Especial de Feminicidio. Porque, fíjense, el feminicidio es la peor violencia contra una mujer. El feminicidio es matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es la violencia llevada a la máxima expresión contra las mujeres. Y a veces no hay mecanismos especiales para investigar los feminicidios. Nosotros en la ciudad con la que era la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, hicimos una Fiscalía Especial para los Feminicidios. Y ahí se logró prácticamente la cero impunidad contra los feminicidas. Es decir, feminicidio que se cometía, feminicida que era detenido por haber cometido ese delito. Entonces, lo estamos planteando también a nivel nacional. Pero hay otros temas también de apoyo a las mujeres, no solo la violencia. Por ejemplo, yo estoy planteando que las mujeres de 60 a 64 años tengan una pensión también como la tienen desde 65 en adelante. Hombres y niños. Les voy a decir, y los hombres me van a decir si están de acuerdo, ¿eh? Porque miren, las mujeres hemos sido las cuidadoras, ¿verdad? Las mujeres cuidamos a los hijos. Muchas veces no podemos salir a trabajar o a desarrollarnos porque estamos cuidando a los hijos. Y luego después, hasta el suegro, dice aquí, hay que cuidarnos. Hay que cuidar después al marido, que hacer la comida, que no debía ser así. El marido también debía participar en las labores. Pero se cuida al marido, se hace la comida, todo lo que tiene que ver con las labores del hogar. Y luego llegamos a la edad adulta, a los 60 años, que ya es la edad adulta mayor. Y ya tenemos un poco de tiempo libre. Porque ya los hijos ya crecieron, ya están más grandes. A veces nos dejan a cuidar a los nietos. Pero dependemos económicamente de lo que nos dé el marido. No tenemos algún apoyo para poder, pues, dedicarnos también a nosotras. Entonces, yo por eso digo que hay que darle un trato especial y un reconocimiento por lo que han dado las mujeres de México a sus familias y a la nación. ¿Están de acuerdo los hombres? A ver, levanten la mano si los hombres están de acuerdo. Entonces, las mujeres de 60, 64 años van a tener un apoyo y va a ser universal a todas las mujeres de México. Como reconocimiento, como retribución a lo que le han dado a las familias. Eso es algo que vamos a hacer. En 2025 vamos a apoyar a un millón de mujeres de 60, 64 años hasta que lleguemos a la universalidad. Después, vamos a apoyar a las mamás que quieren salir a trabajar. A veces deseamos salir a trabajar para apoyar a la familia y no tenemos a dónde dejar a los pequeños, a los hijos, a las hijas. Se la dejamos a la abuelita o a la familia. Pero también tenemos derecho a que haya un sistema. Yo le llamo de educación inicial. Así como son las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social o las del Issste. Pero guardería quiere decir guardar a los niños, ¿no? Guardería. Y también las estancias infantiles de Calderón, pues, eran pura corrupta. La verdad, porque era puro negocio. Entonces, tenemos que ir creando poco a poco mayores centros, les llamo yo, de educación inicial. Donde se cuide a nuestros hijos pequeñitos, pero también donde empiecen a aprender, porque está demostrado que desde la primera infancia los niños y las niñas, los infantes, las infantes, empiezan a aprender. Fíjense, yo fui a la guardería desde los ocho meses del Seguro Social porque mi madre trabajaba. Y mis hijos también fueron a la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esa oportunidad que tuve yo de dejar a mis hijos, pues, yo quiero que la tengan las mujeres de México, si así lo desean, que puedan dejar a sus hijos en un centro de educación inicial. Y vamos a empezar con quien más lo necesita. Yo dije, en la maquila del norte del país, porque ahí las mujeres han sufrido muchísimo violencia y también muchas mujeres de la maquila tienen que dejar a sus hijos pequeñitos porque no se van al norte más que ellas solas y no tienen con quien dejar a los hijos. Con las jornaleras agrícolas, que son de las mujeres más pobres del país y a veces están con sus hijos trabajando en el campo. Pero lo vamos a ir ampliando. Entonces, mujeres de 60 a 64, mayores centros de educación inicial y un sistema desde el DIF, que le llamamos el Sistema Nacional de Cuidado. Lo vamos a hacer desde el DIF porque ahí ya hay mucha infraestructura para apoyar a las personas con discapacidad, que las mujeres los cuidamos, también apoyar a las mujeres para que desarrollemos mayores capacidades para la autonomía económica. Ahí en la ciudad hice los pilares, que se llamaban puntos de innovación, libertad, arte, educación y saber. Hice 294 para que las mujeres pudieran hacer ejercicio, desarrollarse, terminar la escuela, poder tener clases para la autonomía económica. Es para todos y para todas. Pero 70% de quienes los usan son las mujeres. Entonces, a través del DIF vamos a desarrollar este sistema de apoyo a todas las mujeres. ¿Les parece bien? Apoyo a 60 a 64, apoyo de centros de educación inicial y a través del DIF un apoyo para las mujeres para que puedan desarrollarse y tener un sistema de cuidados. Lo importante es que las mujeres seamos consideradas en todos nuestros derechos como personas, igual que los hombres. Que no haya discriminación. Cualquier forma de discriminación es algo que estamos en contra en la Cuarta Transformación. Sea racismo, sea clasismo o también machismo. Estamos en contra de todo eso. Fíjense, cuando competí por la encuesta de los seis compañeros que participamos, había cinco hombres y una mujer. Si México siguiera siendo tan machista como era antes, pues no hubiera ganado yo la encuesta. Quiere decir que estamos dejando atrás el machismo en nuestro país. Y es algo que tenemos que ir dejando atrás. Así que la transformación a partir del primero de octubre es para todos, para todas, para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos, adultos mayores, pero en este caso lleva rostro de mujer. La Cuarta Transformación. ¡Fuerza! 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 Bueno, ¿qué más vamos a hacer? porque este 2 de junio algunos se les olvide 2 de junio es la elección el 2 de junio vamos a tomar una decisión fundamental las mexicanas y los mexicanos la decisión es si continúa la transformación o regresamos a la corrupción los privilegios todo lo que había antes de López Obrador ¿qué dice Querétaro? ¿transformación o corrupción? a ver más fuerte ese es el grito que se oye por todo el país transformación es lo que queremos que siga ocurriendo en México y yo digo que nos va a tocar transformación 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 nos va a tocar continuar consolidar y avanzar con la cuarta transformación ¿de qué se trata continuar la transformación? pues se trata de seguir con los mismos ideales por los que siempre hemos luchado porque yo no llegué aquí sola a ser candidata nosotros nosotros venimos de un movimiento social nosotros somos los anhelos del pueblo de México no individual este gran movimiento que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y mucho antes de otros movimientos y nosotros tenemos principios tenemos causas no es el poder por el poder es un honor estar con los Obrador así es siempre será un honor estar con los Obrador ¿cuáles son los principios con los que gobierna la cuarta transformación? a diferencia del pasado antes del presidente con el neoliberalismo había un modelo económico que se llamaba el neoliberalismo justamente muy corrupto muy muy corrupto dejó a millones en la miseria y a unos cuantos que se enriquecieron el gobierno estaba al servicio de una minoría hasta que llegó el presidente López Obrador y esto que llamamos la cuarta transformación tiene un pensamiento que nos engloba le llamamos el humanismo mexicano ese humanismo mexicano tiene que ver con principios de fraternidad de amor a los demás de que no queremos que nadie se quede atrás en el desarrollo del país que nosotros miramos por todos y por todas en especial por los más humildes por los que más requieren el apoyo de todos y de todas y en particular del gobierno y ese humanismo mexicano tiene un magno pensamiento que tiene que ver con nuestros héroes nuestras heroínas que nos dieron parte como la corregidora aquí en Querétaro pero tiene digo yo tres principios o por lo menos lo podemos resumir en tres formas de cómo gobernamos la primera por el bien de todos eso no va a cambiar cuando lleguemos al gobierno porque de que vamos a llegar vamos a llegar y vamos a seguir gobernando con ese principio porque fíjense quiere decir por el bien de todos y de todas primero los pobres primero las pobres quiere decir y se ha demostrado que si apoyamos a la economía desde abajo al que menos tiene a todos nos va bien incluso a los grandes empresarios fíjense cómo está el peso hoy en México la inflación hoy subí algo a mis redes sociales está en un nivel mínimo de igual manera la inversión en el país está mejor que nunca quiere decir que es un modelo que funciona la transformación el humanismo mexicano funciona que por el bien de todos primero los pobres es algo que funciona no solamente para quien menos tiene sino para toda la nación el segundo principio no puede haber corrupción eso es no puede haber gobierno rico con pueblo pobre ese es otro principio el principio de la austeridad republicana que el que quiera estar en el gobierno debe vivir en la justa medianía nada de los sueldazos aquellos que se daban los gobernantes o algunos que todavía se dan aquí en Querétaro no eso no lo queremos nosotros el gobernante es pueblo el gobernante tiene que estar en la justa medianía nada de andar con camionetotas con guaruras con todo eso que se usaba antes nosotros si en aviones privados y una vez les digo ustedes quieren que regrese el avión presidencial o las pensiones a los expresidentes o el apoyo que se daban para que el recurso fuera para ellos y para sus familias no puede haber gobierno rico con pueblo pobre eso ha dado resultados también el gobierno no tiene por qué gastar de más lo mínimo indispensable para que todos los impuestos de los mexicanos y mexicanas todas sus contribuciones regresen al pueblo de México en obras estratégicas y al mismo tiempo en apoyo social el tercero el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás y eso que lo oigan todos los que son de la 4T presidentes municipales diputados senadores gobernadores todos llegamos al poder no para servirnos es para servir al pueblo de México para eso somos electos por eso es continuidad de la cuarta transformación porque vamos a gobernar de esa manera ya inició y eso no va a ir para atrás también es la consolidación porque vamos a mantener todos los programas sociales que ahora se van a hacer derechos en la constitución ya ven que la oposición también anda diciendo que ellos también estaban a favor de la pensión adulto mayor que ellos también estaban a favor de que aumentaran los salarios que ¿verdad que no? ¿a quién quieren engañar? votaron en contra en la Cámara de Diputados y muchos senadores votaron en contra no el que el recurso público regrese al pueblo es algo de la cuarta transformación por eso vamos a mantener la pensión adulto mayor y vamos a garantizar que su apoyo su aumento siempre esté por encima de la inflación que nunca baje la pensión adultos mayores vamos a garantizar las becas a las y a los jóvenes que van en la preparatoria y que siempre estén aumentando vamos a garantizar sembrando vida las becas a los niños y a las niñas aunque ahora les voy a platicar porque va a haber más becas vamos a garantizar también que todas las obras estratégicas del presidente vayan a la siguiente fase por ejemplo el presidente hizo a ver un tren menciónenme un tren que haya hecho el presidente el tren maya allá en el sureste bueno el tren maya ahora es de pasajeros va a traer mucho turismo va a traer desarrollo pero tenemos que garantizar que ese tren también sea de carga porque hay que desarrollar al sureste eso ya no le va a dar tiempo al presidente López Obrador y ahí solo más a nosotros nos va a tocar consolidar el tren maya ¿qué otro tren hay? el interoceánico el transísmico el que va de Oaxaca a Veracruz ¿ya saben por dónde va ese tren? bueno ¿han visto la República Mexicana? si han visto ahí donde está la cintura de la República ese es el Istmo de Tehuantepec por ahí va un tren que ahora es de pasajeros y también de carga bueno lo que queremos es que ese tren se convierta en algo así como el Canal de Panamá que transporte mercancía del Pacífico al Golfo de México y entonces a nosotros nos va a tocar consolidar el puerto de Salina Cruz que va a ser un puerto muy moderno y también el puerto de Coatzacoalcos hay que consolidarlo entonces le vamos a consolidar esos proyectos y otros proyectos que hizo el presidente pero no solo es continuidad consolidación también vamos a avanzar con la transformación por ejemplo a todos los niños y niñas del país que vayan a escuela pública todos así lo hice en la Ciudad de México porque nosotros en Morena no hacemos promesas nosotros hacemos compromisos y los compromisos se cumplen entonces a todos los niños y niñas de escuela pública les vamos a dar una beca a todos absolutamente a todos y a todas porque hay que ver por el adulto mayor por el joven pero también por los niños y las niñas porque tenemos que garantizar que todos vayan desayunados a la escuela que todos tengan sus uniformes escolares por eso vamos a iniciar con un nivel educativo y en tres años van a ser todos los niños y niñas de preescolar de primaria y de secundaria todos los niños de escuela pública van a recibir su beca porque además de escuela pública ya lo es porque eso de que la educación particular es mejor que la pública no es cierto los maestros y las maestras de México el Magisterio Nacional es de lo mejor que tiene nuestro país pero vamos a seguir consolidando la escuela pública ¿qué más vamos a hacer? fíjense de joven participé en un movimiento estudiantil que querían entonces el gobierno y las autoridades educativas elevar las cuotas de la universidad y decían entonces no sé si lo han oído por aquí por Querétaro que los jóvenes tienen que pagar su educación porque si no no la valoran ¿han oído eso? pues es pura mentira porque la educación no es una mercancía que se compre con dinero la educación no es un privilegio para los que tienen dinero la educación es un derecho establecido en el tercero constitucional eso fue lo que defendimos en aquel movimiento estudiantil cuando fui jefa de gobierno hice más preparatorias y más universidades públicas y ahora que llegue al gobierno de la república las universidades públicas van a ser gratuitas como está establecido en el tercero constitucional y además vamos a ser más preparatorias y más universidades decía un presidente de Uruguay Pepe Mújica decía más educación más educación y más educación y Nelson Mandel en Sudáfrica decía la educación es el arma más poderosa de los pueblos por eso vamos a invertir mucho en educación pública para nuestros niños para nuestros jóvenes porque dicen por ahí que quieren hacer megacárceles no nosotros no queremos a los jóvenes detrás de las rejas los queremos en las aulas los queremos en las escuelas para que no tengan que acercarse a los grupos delictivos así que el derecho a la educación vamos también a consolidar el derecho a la salud le ha tocado difícil al presidente porque nos tocó la pandemia dos años de pandemia mucho sufrimiento y ya venía mal el sistema de salud perdón y llegó la pandemia pues apenas el presidente iniciado la reconstrucción del sistema de salud desde el 2022 y va a avanzar mucho pero nos va a tocar consolidar nosotros tenemos que garantizar que haya centros de salud que haya médicos que haya enfermeros enfermeras que haya medicamentos que estén bien equipados que estén bien equipados tenemos que garantizar los hospitales la prevención de la salud porque la salud la república sana así como es la república de y para las mujeres también es república sana la salud va más allá de la atención de un médico tiene que ver con la alimentación tiene que ver con hacer ejercicio fíjense nos metieron la comida chatarra pero en todos lados las papitas y todas esas cosas saturadas de azúcares ya nuestros niños desde la niñez ya viven obesidad y es por andar comiendo esas cosas así que la salud vamos a ir casa por casa con el sistema de salud así como nuestros COTS que andan por aquí que están yendo casa por casa vamos a ir a recuperar la comida tradicional la nuestra la que es comida sana y de ahí también hacer ejercicio nos vamos a poner a hacer ejercicio todos y todas para hacer una república sana pero también garantizar los medicamentos gratuitos en los centros de salud en los hospitales va a iniciar el presidente y lo vamos a consolidar que otra cosa la vivienda vamos a consolidar el apoyo a la vivienda fíjense que necesitamos para vivir bien para tener un sistema de bienestar buenos salarios apoyo al campo para quien se dedica al campo necesitamos educación salud vivienda por eso ahora se está enviando una iniciativa al congreso como parte del plan se se han oído el plan se como parte del plan se para que el infonavit pueda directamente construir vivienda y que se aprovechen los recursos vamos a construir al menos 500 mil viviendas en los próximos seis años para los trabajadores y trabajadoras de México el apoyo al campo el apoyo al medio ambiente por supuesto pero miren no solamente es el bienestar que es por lo que lucha la cuarta transformación en el pasado dejaron eso decían al mercado porque el mercado es lo mejor lo más libre dicen pues si libre de con salarios de hambre ir a comprar eso no es libertad libertad es estar bien es poder tener lo mínimo necesario para podernos desarrollar en las familias y eso es por lo que pelea por lo que lucha lo que vamos a seguir trabajando en la cuarta transformación pero el país no solamente es el bienestar de los mexicanos y las mexicanas de las mujeres también nosotros tenemos que seguir luchando por la democracia y por un sistema de justicia que funcione en el país adecuadamente por eso también en el plan C está que ya no haya nunca más fraudes electorales que se respete la definición del pueblo de México de quien los gobierna y que se participe en consultas populares como la revocación de mandato pero ya no queremos que los consejeros del INE que los magistrados del tribunal pues le respondan a unos cuantos tienen que responderle al pueblo de México ¿están de acuerdo? por eso la iniciativa plantea que los consejeros sean electos por el pueblo de México que los magistrados del tribunal electoral sean electos por el pueblo de México y en el caso del poder judicial ¿a poco funciona bien el poder judicial? ¿a poco hay justicia para el pueblo de México? un problema que tiene alguien que no tiene recurso económico y ahí la está sufriendo con los jueces con los ministerios públicos los jueces ¿verdad? y luego los jueces amparos y amparos y amparos a delincuentes a delincuentes de cuello blanco la Suprema Corte que se ha convertido en un lugar en donde se defiende a unos cuantos y no se defiende al pueblo de México por eso también es una iniciativa que se envió que le envió el presidente de que los jueces y los ministros de la Suprema Corte sean electos también por el pueblo de México esa es democracia va a basar la democracia en nuestro país se trata de la cuarta transformación de la vida pública voy a decir uno más que no lo dije no se me va cuando digo las propuestas que hice ahí en el Zona con esto voy a cerrar yo pienso fíjense se regresó el que los diputados los senadores puedan reelejir ¿qué opinan todos? ¿qué hacía la revolución mexicana? pues lo vamos a poner a consulta pero mi propuesta es que no haya reelección nos vamos a poner a consulta para la definición del pueblo de México porque tiene que haber también sustitución de personas que no se asuma que está concentrada en una persona ya hasta el 2030 porque pues ya le tocará al siguiente presidente pero lo vamos a poner a consulta de los mexicanos y las mexicanas finalmente decirles vamos a mejorar los consulados también para apoyar a los mexicanos en el exterior que son héroes y heroínas de la patria los mexicanos en Estados Unidos vamos vamos a ganar el 2 de junio vamos a ganar el cálice vamos a ganar la presidencia vamos a ganar las senadorías las diputaciones federales y de mí compañeros compañeras amigos amigas tengan claro y tengo claro que venimos de lejos que nosotros tenemos grabado en el corazón en la mente en la historia los principios de nuestro movimiento nosotros no mentimos nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Querétaro y al pueblo de México que viva Querétaro que viva la fuerte transformación señor presidente López Obrador que viva México que viva México y que viva las mujeres y que viva la fuerte transformación que permanezcamos de pie para entornar entre todas y todos el himno nacional mexicano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué dices? ¿Tú bien? Hola. ¿Cómo le voy a hacer para conseguir un video de la candidata saludando a mi hijo? ¿Quién está? ¿Él quiere? Mi hijo, mi hijo adora a Claudia Sheva. Eso no significa que yo la adore. Hombre, pero... Ebran ya está tres minutos. Pero si ustedes eran equipo, ¿verdad? Discúlpame. Me engañan. Viste otra serie en Netflix. En la escuela. Bueno, va saliendo. Gracias a mi padre. Gracias a mi padre. Andamos en Pedro Escuela, ¿no? Pero yo que tarde. Ya le compré su. Que se vaya. Verino de otro. Que no me enamoró. Gracias. ¿Qué más? Pues haces que tú te vayas a la carne. Pues haces que no nos quieres. Tú te vayas a la carne. Tú te no nos queremos. Tú te vayas a la carne. Pues tu te vayas a la carne. Sí, tú te vayas a la carne. Vándo a los chingados, que nos acompañan en el residio. ¿Te acuerdas que hace tres horas? Vamos a tomar una fotografía oficial del evento y con esta actividad vamos por terminado nuestro evento de la derecha de Montes con nuestra próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum-Farno. ¡Presidenta! 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 Y dentro mañana despedimos nuestra próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum-Farno. Bueno, y esto no es avanzando de clase esta elección, por así handsome tren Por un pueblo de Cállara, a la corrupción, por una línea del sendero del país, a nivel de corrupción. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de viola. Es el reino de Cállara, a la corrupción, por un lado de los adultos y los caidores que se llaman. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, por un lado de los adultos y los caidores que se llaman. Consolida la transformación, dialogando con el pueblo, luchando por sus derechos, apoyando la mejor opción. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Un movimiento de regeneración nacional, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia, a la corrupción, aportizando la batalla de violencia. Bueno, es pueblo moreno y pueblo es igual a la ciudad Ahorita la... Seguimos bien los clavos de chico Que hago que se me desentendé Con su vida de transformación Ya se va todo, ya miren, se conviene Ahorita va el palo Ya que hago que se me desentendí ¡Vamos! 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 La visita de la doctora Claudia Scherman Va a cambiar La radiografía del Estado La situación política Está inundiendo Paísos, otros, otros Tanto el Senado como las las condiciones generales Están muriendo Están muriendo Ahorita la continuidad Como esto No voy a ayudar Ahorita la continuidad Que leieren Seguimos caer Esta música La Hora de la Nación Está a punto de salir que vamos ya por este Santiago, vamos Aquí lo están saludando, Santiago Nieto Santiago, aquí estamos apoyándolo Bueno, aquí viene aquí Bueno, pues aquí está presentando aquí está presentando a Claudia con toda la gente Aquí está presentando y acaba de escuchar aquí toda la gente ¿Escuchá? Recibirla aquí ya se va también Vamos, 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 muchas gracias Cuenta el río Adiós Vamos a hacerlo con la casa Vamos 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 y es que yo a la hora de y y y y y y ¡Oye! 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 ¿Qué onda el coche ya? ¡Oye! ¡Oye! Bueno, ya salimos del relajo ¡Oye! ¡Oye! Ahora vámonos a San Juan del Río ¡Vámonos! Gracias por acompañarme En la próxima transmisión aquí en San Juan del Río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!